de la ciudad de México. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. Fueron sepultados los restos del prefecto exfutbolista y político Carlos Luis Morales. Familiares, amigos y seguidores le rindieron tributo. Al mediodía de este martes y antes de ser sepultado, el féretro con el cuerpo de Carlos Luis Morales fue trasladado hasta la puerta principal del Camposanto, en donde estaban decenas de seguidores quienes querían darle el último adiós. El acceso era restringido, solo podían ingresar quienes constaban en una lista, pero desde afuera le rendían tributo. Durante la velación, una de las canciones más populares de Barcelona recibía a quienes llegaban hasta este Camposanto, ubicado en la parroquia La Aurora, en Daule. Incluso un amigo de la infancia le llevó un féretro pintado con los colores de Barcelona. En realidad quisiera donárselo para que lo puedan enterrar en una caja de Barcelona, porque él fue 100% barcelonista desde la infancia. ¿Cuántos años de amistad tiene usted con él? 40 años. Seguidores y trabajadores de la prefectura también llevaron pancartas y fotos con el rostro de Morales. Algunos de ellos ingresaron luego de evadir los controles de seguridad. Pero en el lugar también vimos a exfutbolistas. Él por un equipo, yo por otro. Siempre nos enfrentábamos y hay esa amistad de toda la vida. ¿Qué es lo que más recuerda? Bueno, su don de persona. Pero no sé, nos dejó una foto, ahí nos tomamos una foto como que diciendo... Un adiós. Un adiós. ¿Cuándo fue esta foto? El viernes, el Día del Padre. El abogado de Sandra Arcos, esposa del prefecto, quien tiene una orden de captura por supuestos actos de corrupción, dijo que ella no asistió porque pudo haber sido detenida. Esto ha provocado que la defensa decida presentar un recurso constitucional de habeas corpus. Sandra Arcos no ha huido del país, ella se encuentra en el país, pero naturalmente, como cualquiera de ustedes, no se va a presentar ante la fiscalía mientras pese en su contra una orden de detención. Tras la muerte de Carlos Luis Morales, la fiscalía inició una investigación. Médicos de criminalística confirmaron una muerte natural. Sin embargo, la autoridad había solicitado diligencias, como por ejemplo, exámenes toxicológicos, cuyos resultados estarán en los próximos días. Los restos del prefecto Carlos Luis Morales permanecerán en este camposanto, donde fue despedido en medio de familiares, amigos y seguidores. La situación en Pichincha es crítica, no solo por la falta de espacio, camas en hospitales, sino por el incremento acelerado de casos. En 20 días se reportan casi 2.000 enfermos más. El semáforo amarillo en la capital ha provocado que las víctimas del virus y los contagios aumenten. Así lo indican las estadísticas. Solo en Quito se reportan 100 casos diarios de contagios. Es la ciudad que más contagios registra en toda la provincia de Pichincha, la segunda en el país con el mayor número de casos. Lamentablemente, la pandemia no se combate en los hospitales, sino en las calles, con prevención y distanciamiento, que es lo que en muchos sectores no se ve. Y eso se refleja en las estadísticas. El 3 de junio, día en que se cambió a semáforo amarillo, los ciudadanos salieron a las calles. Allí se registraban 3.842 casos. 12 días después, el 15 de junio, los contagiados fueron 4.873. Y a este martes, 23 de junio, la cifra es mayor, 5.747 casos. En tres semanas, 1.905 personas se contaminaron. Tras el análisis de las cifras, el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Zacoto, observa poca preocupación ciudadana y contradicción de las autoridades en el manejo de las cifras, lo que hace más difícil y complicado el manejo de la crisis. De acuerdo con esas cifras, no veo al momento que exista ninguna tendencia decreciente, sino que la tendencia se mantiene y por tanto la situación obviamente es crítica. Cada día mueren más personas por COVID confirmadas. Hasta el 13 de junio, Quito registraba 305 muertos. Al 15 de junio, la cifra subió a 375. Hasta este lunes 22 de junio, 424. Para los especialistas que trabajan en las pruebas COVID, es necesario que se aplique un testeo a la población, porque existen factores de riesgo como las personas asintomáticas que caminan libremente por las calles. El efecto del semáforo amarillo probablemente lo veramos en unos 10 a 15 días. Ahí es cuando sabremos si el cambio tuvo o no un impacto. Sin embargo, pasamos al semáforo amarillo y ha aumentado la capacidad de testeo. Yo esperaría que ese aumento de capacidad de testeo nos ayude a mantenernos en semáforo amarillo. Toda la provincia de Pichincha registra ahora 6279 casos. Después de Quito, los cantones Rumiñahui y Mejía son los de mayor influencia. Se teme que las cifras aumenten cuando las actividades, sobre todo en el sector público, se normalicen. Revisamos brevemente quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Pablo Celli, el Contralor General del Estado. La auditoría al Consejo Nacional Electoral que resuelve borrar del registro de agrupaciones políticas a fuerza compromiso social, la agrupación que acoge al correísmo para las próximas elecciones. Los argumentos, una inscripción incorrecta y que recibe indebidamente el fondo partidario por parte del CNE. El pedido de destitución de tres vocales electorales de mayoría lo vamos a analizar. También hoy estará con nosotros Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Guayas. La denuncia a la Fiscalía y a la Asamblea por el financiamiento indebido de la campaña electoral para la consulta popular de 2018 y la impugnación a esta resolución de Contraloría que dispone la cancelación de la inscripción en el CNE de fuerza compromiso social. El correísmo quedaría impedido de participar en las próximas elecciones. Lo conversamos también. Son las siete de la mañana con siete minutos. Un informe de Contraloría recomendó al Pleno del CNE vigilar la situación legal de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertades Pueblo y Justicia Social. En el informe de seguimiento predetermina que si su registro tenía irregularidades entonces están recibiendo indebidamente fondos públicos y entonces dispone a anular su inscripción destituir a tres consejeros electorales de Alianza País, de PSC y Pachacútic que se negaron a borrarlos del registro de partidos. Y estas han sido las reacciones. Existe una clara intromisión al proceso electoral en marcha. Los ecuatorianos esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto el CNE. Procederemos de acuerdo a nuestras competencias establecidas en la Constitución y en el Código de la Democracia. Nadie va a frenar el proceso electoral y el país va a tener un proceso electoral en el 2021. ¿Cómo actuará Estela Cero? Tiene que saber que será en el marco constitucional. Pablo Celi, Contralor General del Estado, bienvenido a Contacto Directo. Este es muy buenos días. Buenos días también. ¿Con qué argumentos, en base a qué disposición legal resuelve Contraloría que se debía anular esta inscripción de cuatro movimientos políticos si la competencia de Contraloría es para controlar la correcta administración de los fondos públicos? En este examen de auditoría no existe ningún conflicto de competencia. Es un examen al sistema de registro del Consejo Nacional Electoral. examen que está dentro de las atribuciones de la Contraloría que está obligada a vigilar el cumplimiento de todos los procedimientos y las normas pertinentes en aquellas instancias en las que se haga uso de recursos del Estado. En este caso, de ese registro depende precisamente las asignaciones de recursos que realiza el Consejo Nacional Electoral. La Contraloría encontró un conjunto de inconsistencias en ese registro entre las cuales están aquellas de haber incluido en este registro agrupaciones que incumplían norma expresa no solamente de la Constitución. El artículo 109 de la Constitución obliga al igual que el 322 del Código de la Democracia a que las agrupaciones tengan un 1.5% del último padrón electoral. En ningún caso la Contraloría ha actuado más allá de esta exigencia señalando en un incumplimiento que tiene que ver más vale con las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral. Es competencia del Consejo Nacional Electoral dictamina de manera clara el artículo 219 de la Constitución vigilar la transparencia de los procesos electorales en el país. En agosto del 2019 ya se dan el resultado de esta primera auditoría meses después verifican que el CNE no había cumplido con 7 de 19 resoluciones entre esas resoluciones no cumplidas estaba esta que se refiere a cancelar la inscripción de los cuatro movimientos y pregunto porque el primer informe recomendaba vigilar la situación legal de esos movimientos luego el informe siguiente Contraloría recomienda dejar sin efecto la inscripción en qué incumplieron estos movimientos para su registro o inscripción Son dos exámenes de naturaleza diferentes El primer examen es un examen al sistema en donde se constata el incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de el haber exigido normativa expresa respecto del porcentaje electoral no se trata de un examen a los partidos a los partidos políticos quiero dejar esto muy claramente establecido por eso es que los partidos no fueron siquiera convocados a las lecturas de informe es un examen al Consejo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades de control precisamente en el campo partidario este es el primer examen cuando la Contraloría constata esas irregularidades concluye con un informe que recomienda no solamente el vigilar esa es la recomendación general que está vinculada a la obligación constitucional que tiene el Consejo Electoral de ejercer esa vigilancia además en las recomendaciones tres y cuatro se señala con mucha claridad que se debe depurar ese registro quedando en él únicamente las organizaciones que cumplan los requisitos legales al tiempo de su inscripción no se trata por lo tanto de un cambio de criterio puesto que el segundo informe lo que hace es dar un seguimiento y observar si se cumplió o no estas dos condiciones si se vigiló suficientemente y si se depuró el registro como no se depuró el registro el segundo informe observa esta falencia de parte del Consejo Nacional ahora en junio que pasa le da treinta días de plazo para que rectifiquen los consejeros nacionales electorales Diana Tamahint presidenta del CNE delegada por Pachacuti Arturo Cabrera delegado del PCC Estela Acero de Alianza País porque se negaron en el pleno del CNE a cumplir con esta recomendación a lo que usted se refiere de Contraloría ellos alegaron que esos movimientos habían participado en elecciones excepcionales si estos consejeros hacen mayoría en el CNE solo es posible una resolución con el voto justamente de ellos en ese caso pues no podrían ser destituidos y la Contraloría las acciones son un proceso hay una sucesión y progresiva de acciones lo que en este momento se ha establecido es una predeterminación que se deriva de las observaciones no cumplidas por parte del Consejo Nacional Electoral esa predeterminación abre un tiempo de 30 días para que los funcionarios señalados respondan a esa predeterminación con los descargos que consideren les amparo la Contraloría cumplido ese plazo procederá a analizar las respuestas y adoptará una resolución definitiva y yo espero que los funcionarios que están involucrados en este proceso en el tiempo que la ley les da es decir en estos 30 días puedan resolver ante la Contraloría el incumplimiento que ha sido observado resolver el incumplimiento Contralor significa que que tienen que acatar su recomendación y que tienen que eliminar del registro estos cuatro partidos políticos tienen que las resoluciones de Contraloría y sus recomendaciones no son discrecionales son de cumplimiento obligatorio nuestra observación tiene que ver con un procedimiento en donde no se cumplieron requisitos legales lo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral es dejar sin efecto aquellos actos administrativos que estuvieron reñidos con la constitución y con la propia norma electoral ¿y qué pasa? eso es lo que la Contraloría plantea ¿y qué pasa si esos consejeros no acatan la decisión de Contraloría? porque ellos dicen que usted se está intrometiendo en funciones que no le corresponden al Contralor y entonces ¿qué puede pasar ahora? ¿podrían ser destituidos por Contraloría? ¿pueden recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo? recalco nuevamente no hay un conflicto de competencias las decisiones de Contraloría están enmarcadas en sus competencias como organismo de control de uso de recursos públicos y de procedimientos que amparen ese uso por lo tanto la predeterminación está legalmente sustentada no puedo adelantar en la medida en que deberé juzgar las respuestas que los funcionarios den cuál sea la resolución definitiva de la Contraloría esta dependerá por supuesto del contenido de esa respuesta es de esperarse que los funcionarios actúen en cumplimiento de la constitución y la ley y además de la obligatoriedad de dejar sin efecto un acto administrativo no legal en otro tema Contralor que hoy ocupa la atención por la desbordante corrupción que estamos viendo hubo un informe de Contraloría que determinó responsabilidad penal en contra de Daniel Salcedo se notificó este informe a la Fiscalía General del Estado esto fue en marzo del 2016 se inició de hecho una investigación por el delito de tráfico de influencias pero resulta que pese a que la propia Contraloría había establecido una responsabilidad penal en contra de Daniel Salcedo años más tarde dos años más tarde se adjudicó un contrato de comunicación a la empresa HDC Producciones una empresa que era de Daniel Salcedo por un valor de un millón de dólares más o menos ese contrato fue aprobado en 2017 por Darwin Moreno Garcés el hermano del presidente y coordinador nacional administrativo de la Contraloría en ese entonces Contralor hay muy equivocadas e imprecisas versiones respecto de ese hecho en la medida en que es un hecho que requiere ser transparentado de manera absoluta yo he determinado que se abra un examen de auditoría exhaustivo de tal forma que la ciudadanía pueda conocer estrictamente los procedimientos que se dieron para esa contratación le puedo asegurar por supuesto que esa contratación no ha sido una contratación ilegal al menos de la información con la que yo cuento en este momento la auditoría determinará su alcance completo y el funcionario que usted menciona no tiene atribuciones para firmar contratos en Contraloría por eso le digo que es muy importante que tengamos mucha precisión en la información y yo cuidaré personalmente de que esa información sea trasladada de manera rigurosa a la ciudadanía conforme la auditoría que está en marcha vaya evidenciando todas las fases del proceso contractual de tal forma que se puede establecer si existieron inhabilidades si no existieron inhabilidades si se cumplieron todos los procedimientos yo debo decirle que en Contraloría hay mucho rigor en el seguimiento de sus procesos internos por lo cual confío plenamente que los funcionarios en el área administrativa ejercieron estos procedimientos antes de adoptar esa decisión lo que me está diciendo entonces es que no se le entregó un contrato a Daniel Salcedo a una empresa donde él constaba entonces en ese año al que hacemos referencia estoy diciéndole que estamos realizando una auditoría para determinar todos los elementos que concurrieron a entregar ese contrato puedo adelantarle que de la información que he requerido al área administrativa en el campo administrativo se han seguido todos los procedimientos legales los otros elementos como el que usted menciona tienen que ser también analizados en el proceso de auditoría que está en marcha hay nuevos casos Contralor que esté observando ahora último Contraloría a propósito de estas nuevas denuncias que se han presentado en hospitales en instituciones públicas las denuncias sobre un reparto denunciando que se estaría involucrando o que estarían involucrados funcionarios públicos asambleístas de hecho como ya estamos viendo Efectivamente estamos realizando en este momento alrededor de 250 auditorías que tienen que ver con contrataciones que se han dado en el periodo de emergencia Algunas de ellas yo diría un número muy significativo han concluido ya con resultados Existen en este momento alrededor de 30 exámenes con indicios de responsabilidad penal que están entregados de la Fiscalía General del Estado Nosotros estamos avanzando en este momento en auditorías en todos los hospitales del sistema de salud tanto del IES como del Ministerio y lo estamos haciendo también en todos los GATS provinciales o cantonales que hayan realizado contrataciones en ese contexto He señalado en algunas ocasiones que lamentablemente en un momento en donde se debió cuidar los recursos públicos con extrema pulcritud nos hemos encontrado con situaciones recurrentes de contrataciones direccionadas de contrataciones que incumplen procedimientos de contrataciones en las cuales se han incluido precios que están fuera del mercado y precios que están incluso fuera de contrataciones similares en otras instituciones Esto se repite de manera reiterada en algunos casos y en todos la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal El Contralor General del Estado Pablo Celia acompañándonos hoy en contacto directo Gracias Contralor por haber estado con nosotros Muchas gracias Esteban Siete de la mañana con veintiún minutos en contacto directo Ya entró en vigencia la ley de urgencia económica de apoyo humanitario y es importante tener presente todas las regulaciones excepcionales que prevé en una lista larga Las relaciones de trabajo de arrendamiento de pensiones educativas de crédito bancario un tema de seguros de salud o seguros generales servicios básicos impuestos matriculación de vehículos seguridad social tarjetas de crédito precios de consumo popular y hasta el cierre de negocios Alfredo ¿Qué tal? Buenos días Buen día Estefi Buenos días a todos El país empieza a reactivarse y esta ley urgente pretende cubrir los diferentes aspectos afectados por la paralización económica Seguramente hay algunos que esperaban una mejor cobertura pero también hay que tener presente que lo primero en reactivarse ha sido la corrupción tomando ventaja de la pandemia en implementos de bioseguridad y el delito común que no respetan semáforos ni tragedia Al respecto la fuerza de tareas de fiscalía en coordinación con la policía destapa una realidad escalofriante que abarca todos los territorios y pone en aviso a la ciudadanía acerca de la aplicación de esta ley Eso depende de las funciones de control y judicial de fiscales y jueces que sin una labor independiente y eficaz la ejecución de esta ley y de todas las que rigen la vida en sociedad es virtualmente un calvario Pueden ser muy bonitas pero quedan escritas en la pared Por eso se metió la mano a la justicia Otro elemento que pesa enormemente es el manejo errático y abusivo de la economía cuya base de sustentación tampoco se ha corregido Tampoco se ha corregido un modelo estatista que ha tocado fondo La reactivación implica desafíos inéditos que solo nos dilucidará las próximas elecciones Al volver estará Ronnie Aliaga asambleísta de la revolución ciudadana por Guayas la denuncia por el financiamiento a la campaña para la consulta popular del 2018 y además la impugnación a la decisión que pretende dejar por fuera de las próximas elecciones a fuerza compromiso social Ya volvemos con eso No se vayan El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por 133 votos analizar aprobar que el CAL en el plazo de 5 días proponga la creación de una comisión especializada ocasional para la investigación de los presuntos actos de corrupción por el financiamiento de la campaña de la opción sí para la consulta popular del 2018 Ronnie Aliaga asambleísta por Guayas de la bancada correísta bienvenido a contacto directo Stephanie muy buenos días un saludo afectuoso a los hermanos ecuatorianos buenos días también usted ya había presentado ante la fiscalía una denuncia por el presunto delito de peculado lo hizo en octubre del 2019 era una denuncia contra quienes concretamente cuáles fueron los elementos presentados en ese entonces para probar que se estaba financiando con recursos indebidos la campaña de la consulta popular bueno indicar en su momento que nosotros anunciamos y denunciamos que la consulta era inconstitucional además de ilegal lo cual se demuestra al momento de ser presentada mi denuncia el 11 de octubre del año 2019 aquí he traído el recibido de la denuncia en la cual constan los datos esta denuncia que es ingresada ante la autoridad competente iba acompañada de las pruebas de un documento en el cual se encontraban no solamente comunicaciones cuadros listados las facturas y además también documentos que salen de las empresas públicas hacia los proveedores privados en los cuales se demuestran que fondos del erario nacional del presupuesto de estas instituciones fueron desviados para hacer campaña y proselitismo político en la campaña impulsada por el sí en la consulta popular el monto asciende a más de 5 millones de dólares 5 millones 483 mil 750 dólares para ser exactos que deberán responder las autoridades que en ese momento estaban firmando en esas instituciones quienes están denunciados en primer lugar el presidente de la república según las comunicaciones las disposiciones vienen directamente del buro de gobierno hacia un buro de campaña además de los gerentes de las distintas empresas que sabiendo lo que hacían no tuvieron el menor reparo en dilapidar el erario nacional para seguir impulsando una acción política según su denuncia cómo era o cómo funcionaba entonces el modus operandum para financiar la campaña era como arroz verde como el caso sobornos y cohechos o sea las empresas en ese caso eran privadas o eran contratistas del estado le pagaban coimas a alianza país y sólo así les daban contratos o así les permitían pagar las facturas de gastos de alianza país o a compañías vinculadas aquí la diferencia es que son instituciones públicas cómo hacían los aportes bueno en primer lugar indicarle que estoy en este espacio hablando sobre una denuncia formal en el cual hay una denuncia presentada en la fiscalía general del estado y no estoy hablando de las publicaciones de una de un formato de servicio higiénico donde se publicaron este tema del arroz aquí es el tema de la consulta mañosa cómo se desvía el tema de los fondos porque contratan a través de empresas privadas y supuestamente es publicidad o bienes y servicios para las empresas públicas pero el material que entregan estas empresas privadas tiene tinte electoral proselitista entonces ahí se define claramente la figura se configura el presunto delito de peculado el utilizar los bienes públicos para financiar la campaña mire el tema de la consulta popular la ilegalidad al ser financiado por recursos de los ecuatorianos yo creo que es algo que tiene que llamar la atención y sobre todo ser rechazado por la población ecuatoriana no puede ser posible que al régimen de Moreno que tanto habla del ajuste en la caja fiscal no le haya importado en su momento desviar los fondos de estas empresas públicas que deben cumplir un presupuesto para financiar con fines políticos su campaña de la consulta la denuncia que luego la recoge la posta habla de cinco millones de dólares que fueron de empresas públicas para financiar a la campaña ellos en la comisión de fiscalización dijeron que esto era un tema que se trataba en el buro que no eran los funcionarios de flopec de casa para todos que decían demos aportes ilegales para financiar la campaña sino que había órdenes que había un esquema que tenían que hacerlo y que los reportes le enviaban en ese caso ellos dijeron a Jorge Guate que niega estos hechos y eso habrá que investigarse si había o no una contabilidad paralela así como en el caso sobornos era dinero que no podía figurar mire no es lo mismo el tema del caso bochornos y el caso de la consulta mañosa además vuelvo a insistir el periodismo de investigación se debe caracterizar por espacios formales como este no por ciertas plataformas que tienen formatos de servicios higiénicos vuelvo a insistir en ese tema mire aquí la información que fue presentada a través de un portal o que se filtró a través de un portal es documentación que consta dentro de mi denuncia es más todo el pueblo ecuatoriano en este momento está esperando la actuación de la fiscalía porque afanosos y apresurados luego de la publicación de un portal solicitan que yo rinda mi versión cuando han pasado más de 8 meses ante la inacción y omisión de la fiscalía general del estado que además en febrero del año 2020 en este febrero yo hice una insistencia solicitándole que me indique qué acciones se habían tomado en torno a mi denuncia por la consulta popular a lo cual no he recibido respuestas ¿por qué a su juicio no sería una nueva versión de un caso que tiene una sentencia donde hay 20 procesados me refiero al caso de Arroz Verde en el sentido de la intervención de un estado candidato en el proceso electoral financiar actos proselitistas en ese caso de Alianza País pero ahora los aportantes estamos hablando en ese caso contratistas privados y en este caso serían empresas del estado es que mire el caso Bochornos habla básicamente de la corrupción de la señora Pamela Martínez acá se están hablando de desvío de fondos públicos para financiar una campaña es más que evidente la selectividad que aplica la justicia en torno a los casos de corrupción y yo quiero mostrarles un pequeño cuadro es muy sencillo en el cual se ve claramente que en el caso de Inna Papers en el caso de la consulta Mañosa y en el caso de Bochornos hay graves indicios de selectividad en el caso de Inna Papers 490 días en el caso consulta Mañosa 288 días después está la denuncia en el caso de Bochornos 338 días ¿cuál es la diferencia? el caso de Inna y el caso de consulta Mañosa siguen impunes y en el caso de Bochornos ya tiene una sentencia entonces no entendemos cuál es la discrecionalidad de la fiscal para poder impartir justicia en unos casos sí en los otros casos no en la asamblea con la investigación que se está llevando a cabo desde la comisión de fiscalización ahora están como comparecientes Gustavo Baroja como representante del movimiento Alianza País está Eduardo Mangas está Jorge Guate que era coordinador de la campaña de país es gente que trabajó con el gobierno de Rafael Correa también con ustedes lo que usted nos dice entonces es que varios funcionarios que ahora podrían estar involucrados en la denuncia que usted presenta mientras eran sus compañeros eran todos honestos y después con Moreno es que empiezan a operar así pero es que mire son oportunistas traidores y desleales no solamente a los principios ideológicos de una organización política sino al mandato que el pueblo ecuatoriano ha encomendado en este caso el ejecutivo encomendó su momento a ellos pero además de ese tema de los oportunistas y los traidores quiero hablar de una comisión de fiscalización deslegitimada de los 13 miembros 8 están cuestionados y mencionados en presuntos actos de corrupción como tráfico de influencias como el cobro de diezmos y como el incremento injustificado del patrimonio entonces que calidad o condiciones morales puede tener para dar un pronunciamiento por eso usted bien lo mencionó dentro del pleno de la asamblea nacional se aprobó un proyecto de resolución en el cual yo solicité que se conforme una comisión ocasional especializada para tratar el tema de la consulta mañosa y es lo que se debería hacer lamentablemente se hacen de la vista ciega suspendieron la sesión y hasta el día de hoy no hemos vuelto a ser convocados sobre la auditoría de contraloría hablamos hace poco con el contralor contraloría cuestiona el fondo partidario entregado a compromiso social a fuerza ecuador porque este movimiento habría sido reconocido irregularmente por el consejo nacional electoral en un comunicado público ustedes anunciaron que van a interponer recursos legales cuáles que acciones tomarán bueno el tema de los de los los temas legales lo está manejando directamente el movimiento pero a mí sí me gustaría referirme al atentado que quieren hacer a la democracia mire aquí no puede ser una persona que funge como algo que no es existe una acción de personal de cese de funciones de mayo del 2017 la acción de personal 913 que cesa al señor celi de sus funciones y sigue fungiendo como contralor es el pseudo contralor que dicho sea de paso nace del engendro de la consulta popular que es ese trujillato que hizo muchas ilegalidades inconstitucionalidades y se mantiene todavía en un cargo que está ilegítimamente posesionado es más no ha sido posesionado ante la asamblea nacional y si queremos hablar de esos temas el contralor tiene mucho tiempo para entrar en la persecución política porque no responde por otros casos que son muy importantes como por ejemplo el tema de haber borrado las glosas de Odebrecht cuando Carlos Pollitt era contralor el tema de que su sobrino fue detenido en Estados Unidos con alta suma de dinero y con custodia policial y además que es de conocimiento a través de las plataformas digitales que se ha borrado una glosa de 1.5 millones de dólares de la compañía de seguros confianza y esto pudo haber derivado en que un familiar del señor Pablo Celi reciba un departamento de más de 400 mil dólares a través de un offshore en otro país entonces esas son preguntas que nosotros nos hacemos que ojalá la asamblea el consejo nacional electoral la fiscalía general del estado también se interese en investigar este tipo de asuntos ¿está corriendo un plazo después de la recomendación de Contraloría y de cumplir el CNE esas resoluciones las recomendaciones del Contralor si se llega a anular la inscripción de los movimientos Fuerza Social de Podemos de Libertades Pueblo de Justicia Social ¿quedarían imposibilitados de participar con candidatos en las próximas elecciones o esperarían participar en alianzas con otras tiendas políticas? Es que mire es increíble la persecución política y a lo que se prestan ciertas instituciones cuando quieren actuar se demuestra como en el caso Bochorno se unen todas las instituciones y sacan resoluciones aquí en este caso se ven que las decisiones que está tomando el señor Selly no son técnicas son netamente políticas con el afán persecutor a sus adversarios tanto terror tienen en enfrentar a la primera fuerza política que es la revolución en la revolución ciudadana en las urnas que lo único que tienen que hacer es sus tricuñuelas y sus mañas para poder impedir nuestra participación al final del día el pueblo ecuatoriano ha entendido lo que denunciamos desde el primer momento de la traición de Moreno y que él haya permitido que se reinstale la histórica irrancia partidocracia los corruptos siempre fueron ellos ahora ¿por qué se están dando estos casos de corrupción? también permite cuestionar cómo ¿por qué se abrieron esas arcas? ¿no ocurrió en el gobierno anterior? es decir ¿cuándo eliminaron el informe previo de Contraloría por ejemplo para que el Contralor hoy tenga pretexto de emitir un informe ya sólo después después de que roban ya después de que se sacan la plata de las cuentas para entregar contratos a dedos se inventaron esas modalidades de pago declarar emergencias para poder dar contratos sin pasar por concursos ahora lo dejan intacto en efecto ese es un problema dicen que no están de acuerdo pero no lo cambian de hecho lo usan pero es desde hace algunos años en el anterior gobierno que se abrieron las arcas para que hoy se puedan dar esos atracos que estamos viendo y que se están denunciando bueno en primer lugar aclarar esos son procesos procesos de contratación que obviamente están amparados en la ley y que se deben utilizar de correcta forma aquí estamos hablando es que en este régimen de Moreno se ha permitido la reinstalación de estas viejas prácticas de la partidocracia y un mensaje para los jóvenes rescatemos la memoria histórica vean quienes son los personajes que en este momento están siendo cuestionados que son investigados por las autoridades y lo que usted mencionó de cómo utilizan los fondos públicos para beneficio personal o de sus organizaciones políticas que eso se veía hace más de 13 años atrás el asambleísta Ronnie Aleaga acompañándonos hoy en contacto directo muchas gracias por haber estado con nosotros 7 de la mañana con 41 minutos pausa y volvemos no se vayan hasta aquí contacto directo gracias a su sintonía ya empieza Televistazo en la comunidad y y y y y y y y